El fracaso que hemos tenido por el café, por el motivo de la pandemia, no teníamos personal porque nos ayudó a cosechar nuestro café. Y desde poco que hemos cosechado nuestro café, hemos, difícilmente hemos sacado a la ciudad para venderlo porque las carreteras están totalmente malogradas, barros, derrumbos, y no tenemos economía porque nuestro café no hemos podido vender en un buen precio. Ahora, un que me llegó el precio cuando ya no teníamos café. Esa es la razón que nos vení a pedir ayuda a las bellas. Acá, la gente regional que nos ha ido con petróleo porque las máquinas están paradas por falta de combustible. Y en cuanto a la salud también, el de San Luis Isuaro, el hospital ha colapsado, hay muchos infectados. Y esa es la razón que venimos a pedir apoyo. Pedimos apoyo porque nosotros somos el orgullo. San Luis Isuaro es el orgullo de Junín. Tenemos dos banderas. Uno es el café, que está en el Parque Nacional. El otro es el tamal más grande del mundo. Así que San Luis Isuaro es el orgullo de Junín y el orgullo del Perú. Por eso venimos a rogarle al alcalde que nos apoye. Y de gracias a Dios que el señor alcalde, el señor presidente regional nos ha atendido. Ha escuchado nuestra petición y ahora nos va a apoyar. Y esa es la alivio que tenemos todos. Este mensaje estamos vamos a llevar a San Luis Isuaro. ¿Este apoyo que han recibido es por parte del alcalde de Huancayo o por parte del gobernador? No, por parte del presidente regional. Hemos conversado personalmente con él y ahora tenemos ya un suspiro alegre porque ya en nuestras carreteras nos van a dar petróleo y vamos a poder trabajar. Porque en las partes altas producimos café, gaigo, granadía y zapallo. La parte baja es falta, plátano y cacao. Y esto es lo que no podemos sacar por los ramales que faltan a arreglar. Cargando a lomos, sacamos con burros, con mulas y esas secundarias imposibles. Y al venderlo, sacando la cuenta, casi no ganamos nada. A causa de eso venimos a pedir ayuda. Y tenemos esta ayuda que nos ha escuchado y es una alegría para nosotros. Porque nosotros somos el orgullo de Jonií, el orgullo de Perú. Y hemos logrado ser el parque nacional y también el tamal más grande del mundo. Hemos logrado. Y eso es nuestro orgullo de todo el Perú.